¡Gracias! 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 En el día de hoy hemos recibido un documento que se titula Elicto en Puerta, que no es más que un documento que es remitido al abogado del profesor Andrés Rodríguez, en donde la directora del plantel, Leticia Paddy de Holder, emite una resolución donde pide al órgano ejecutivo, en este caso la ministra y la presidencia, de la manera siguiente, solicitar al órgano ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación, la destitución del educador Andrés Rodríguez, con cédula de identidad personal 364-1789, profesor en el colegio Abel Bravo. Este es el documento que hemos recibido y fíjense que dice Elicto en Puerta, ni siquiera es la resolución, esperamos tener la resolución. Claro, el profesor Andrés Rodríguez es el dirigente máximo de la Asociación de Profesores de la República de Panamá y una persona distinguida en este país por su alto nivel de lucha. Y sabemos muy bien que estos son los atentados que hace un gobierno, a través de su mano ejecutora, que es la ministra de Educación y la directora del plantel, por acallar las voces que se atreven a oponerse en estos momentos a lo que está pasando en el país en materia educativa. Por eso nosotros en estos momentos, compañeros de la ciudadanía general, llamamos la atención por este tipo de acciones por parte de la ministra de Educación, que ya debe saber qué es lo que está pasando. Y nosotros llamamos a todos los educadores a nivel nacional para que a partir de mañana informen de este problema a todos los capítulos y definan cuál es la ruta a seguir, porque definitivamente tenemos que tomar una acción donde repudiamos esta acción de la cartera educativa en estos momentos. Así que pedimos a los educadores, insistimos que estas son cosas que no deben ocurrir cuando sabemos perfectamente bien que se han violentado el procedimiento que debe seguirse para destituir a un docente en este caso. Y el caso del profesor Andrés ha sido atendido de la manera más arbitraria y absurda como nunca ha estado en este país. Y sabemos que es para callar una voz beligerante. Por lo tanto, solicitamos a los educadores que mañana nos estemos reuniendo para repudiar este hecho y si hay que tomar acciones en la calle, estamos dispuestos a hacerlo. Así que esa es la información que tenemos que decirle a los compañeros. En Colón, llamamos la atención porque la directora Leticia Padides Holder, directora del Colegio Albravo, es la mano ejecutora de esta acción que no tiene nombre. Y eso es repudiable por la ciudadanía general. Así que, colegas, llamamos la atención sobre este hecho y esperamos a los educadores a partir de mañana para definir las acciones contundentes que hay que hacer para acabar de una vez por todas con esta situación el sistema educativo. Porque no puede ser que la manera de rechazar las propuestas de un dirigente sea con la institución y no con el argumento preciso y conciso de las cosas que estamos discutiendo. Así que invitamos a los colegas a partir de mañana a reunirse en sus planteles, óigase bien, los educadores de este país, desde la frontera con Costa Rica a Puerto Armoyes, hasta Darien, a reunirse con todos los colegas a explicarles esta situación que de ninguna manera la vamos a aceptar. ¡Un educador unido jamás será vencido! ¿Cuántos son los argumentos que utilizó el MEDUCA o se utilizó el MEDUCA para proceder a la destitución del profesor? Bueno, es justamente lo que nosotros quisiéramos saber. Recuerden que el profesor ha sido acusado varias veces de hechos que se alejan de la verdad. Por ejemplo, que violentó la situación en el plantel. Acuérdense, un caso que se dio donde él estaba defendiendo legítimamente el derecho de los educadores a protestar. Y esos son elementos que utilizaron en su momento para crearle un primer indictment o un primer proceso. Después utilizaron a un señor donde estaban explicando que le pegó al señor cuando eso tampoco se ha dado en este país. Aún cuando el profesor ha sido llamado a declarar con sus testigos y todos los testigos que ellos mismos trajeron incluso, dijeron eso es falso. Pero como hay que buscar un elemento, hay que buscar un elemento para ir contra las voces de incidentes en este país, entonces buscan de todos modos cualquier argumento amañado. Y nosotros sabemos, porque esto está el abogado Rodríguez, el licenciado Rodríguez, Rafael Rodríguez, nos ha atendido por la documentación del profesor. Y él nos ha explicado que estas son cosas totalmente amañados, porque el profesor y sus testigos han explicado, han llevado, han testimoniado, han hecho un volumen de defensa de lo que ellos están acusando. Y no hay por ningún lado ningún asidero, pero de todos modos, como la intención, insisto, es callar una voz disidente en este país, este es el resultado de esta fuerza. La ministra nos responde con fuerza y poder, ¿ves? Porque no puede ir con los argumentos que le estamos pidiendo que atienda. Mire, nosotros hemos dicho que nosotros estamos en las cercanías de una huelga por protestar con un diálogo que ya no quiere hacer. Claro, el profesor Andrés es la voz, cantante de este dilema, y eso es pronto, eso no anda muy lejos, pero ¿qué ocurre? Estos son los atentados, ¿ves? Para tratar de acallar, y eso no lo va a lograr, señora ministra. Porque como dije hace un rato, un educador luchando, también está educando. La Asociación de Educadores Veragüenses, como una organización fraterna que ha venido coordinando la Asociación de Profesores de la República, nos solidarizamos ante la situación que vive el profesor Andrés Rodríguez como máximo dirigente de esta organización, pero a la vez hacemos el llamado a todos los docentes de este país, terminemos de una vez por todas con la dictadora de la educación. ¿Quién es un dictador o una dictadora? Aquel que no respeta la ley, aquel que violenta los derechos humanos. Esta ministra de Educación se está coronando como la ministra que ha violado la ley de los discapacitados, ha violado los derechos sindicales, ha violado los derechos humanos, tiene abandonadas las escuelas, no hay programa nutricional. ¿Qué es lo que está pasando en este país? A esta señora hay que darle una lección que respete a los padres de familia, que respete a los docentes y que respete a los estudiantes de este país. Ahí están los estudiantes de la transformación curricular sin laboratorio. Entonces, esta persecución no es más que la coronación de terminar con el magisterio de este país. Y esta ministra ha sido lo peor que le ha ocurrido a este país. Ha mantenido estancada la situación de las cifras educativas en el país. Y aparte de eso, también ha improvisado y ha violado los derechos humanos y derechos sindicales. Por eso llamamos a todos los compañeros el día de mañana a que se reúnan en las escuelas, a todas las bases, a que tomen decisiones en las acciones de solidaridad con respecto a esta injusticia e ilegalidad que se ha cometido hacia el profesor Andrés Rodríguez. Miren, con esta acción, la señora ministra claramente ha demostrado que no le interesa el futuro de la educación de este país. Porque si la dirigencia magisterial está anunciando una huelga en los próximos días, lo razonable es que busque la manera de frenar esa huelga. Pero con este tipo de acción, lo que está es provocando de que efectivamente la dirigencia magisterial se precipite y que adelante esta acción que ya ha sido aprobada en primera instancia por la dirigencia magisterial. Así que pareciera que lo que persigue la señora ministra de Educación es acabar con la dirigencia magisterial y apoderarse del Ministerio de Educación como lo ha estado haciendo en los últimos años. Porque ella es la única que piensa que puede hablar de educación en este país. Y está totalmente equivocada. Así que nosotros no vamos a permitir que esta señora mantenga la educación de este país secuestrada. y exigimos la anulación inmediata de esta resolución y todas las otras resoluciones de todos aquellos educadores que han sido destituidos sin permitirles que se dé el debido proceso. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación demuestra y nos hacemos solidarios con el profesor Andrés. Entonces rechazamos contundentemente la acción del Ministerio de Educación de solicitar la destitución del profesor Andrés Rodríguez e inclusive rechazamos la posición de la directora del colegio Abel Bravo, Leticia Padis de Holder quien fue denunciada por permitir que los estudiantes ingirieran bebidas alcohólicas y esta persona no tiene moral para solicitar la destitución del profesor Andrés Rodríguez. Llamamos a todos los educadores a nivel nacional a cerrar fila y a hacer respetar nuestra profesión. No aceptamos que una periodista con el respeto a los compañeros periodistas que venga a nuestro sistema a decirnos cómo es que se tiene que manejar la educación y venga a destituir educadores y venga a intimidar para garantizar que la educación siga formándose al bienestar de lo que es la economía de este país o que favorezca al neoliberalismo en nuestro país que es acabar con la formación de los estudiantes. Aprovechamos la oportunidad para hacer el llamado a las otras organizaciones también para que apoyen al profesor Andrés Rodríguez porque ha sido uno de los dirigentes que ha dado la cara no solo en educación, también en la parte social, en todas las luchas y que ha demostrado una verticalidad, una beligerancia y que hoy no solo la ministra de Educación trata de acallarlo sino el gobierno de Ricardo Martinelli a través de esta acción que nosotros la rechazamos porque dirigentes como estos el gobierno no quiere al frente para seguir con la corrupción que ninguno de los que están al frente de este gobierno tiene la moralidad para acusar de que el profesor Andrés Rodríguez ha cometido actos que rían contra la moral de un docente. Así que nosotros llamamos a todos los docentes a nivel nacional a que empecemos a reunirnos y que vamos a tomar acciones y sobre todo el respeto a la educación panameña y el respeto a nuestra profesión que no vamos a aceptar, reiteramos, que una persona que no conoce educación venga a destituir educadores y venga a acabar con la educación panameña. Y docente no se calle, que la lucha está en la calle y docente no se calle, que la lucha está en la calle y docente no se calle, que la lucha está en la calle y docente no se calle, que el docente no se calle y un hijo aburrido, a la serán liberación, 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 liberación